¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos un nuevo video Hoy vamos a aprender por qué no nos prenden las luces medias ¿Dónde está el fusible? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales no nos trabaja? Aquí tenemos la puerta fusible Vamos al switch Buscamos Tenemos la lamparita de prueba a masa Y procedemos a buscar fusible por fusible Comienza por donde quieras De arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba Con las luces prendidas Y ahí vamos mirando Bueno Vamos buscando Vamos buscando Vamos buscando Vamos buscando Ahora vamos Vamos buscando Vamos buscando Aquí ¿Sí ven? Nos damos cuenta Que hay un fusible Que se encuentra dañado Entonces procedemos a buscar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y uno Dos Tres Ahí se ve Que está reventado Nos vamos hacia la tapa Para saber Qué fusible Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un Dos Tres Efectivamente Es un fusible de 30 amperios Y dice Par Lamos Procederemos Cogemos Un fusible Nuevo De 30 amperios Nos vamos Y metemos Ahora sí Y lo colocamos Escuchamos Cómo se escucha La bobina Quiere decir Que ya las luces Están funcionando Pues hermano Pues Con esos manes Como están produciendo Al otro lado Si me gustaría Alargarme Ya A lo bien Nos damos cuenta Prende Y apaga Ahí apaga Y ahí prende Efectivamente Ya sabemos Y esta que está aquí Es la bobina De las luces De las luces Medias Cinco patas Esta es la bobina De las medias Una Dos Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Par Lando Bueno Eso fue todo Espero les haya gustado Este video Y Sigan Mi canal Tres 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 Gracias.